Espera que está en mi cuidad, y todos aguantamos, tentamos de llorar Y uno le dijo al otro, le voy a platicar, mientras dijo la historia, verás tu año en mi amor Mi hija más querida, no me lo hagas sentida, la que en el gran orgullo, mi hija y mi paternidad Hoy es la gran vergüenza, de toda la familia, si no lo tengo entero, no me lo voy a aceptar Y aunque me he perdido, incluso en la vida, me he hecho una maravita, que me hace sufrir Y aunque me he perdido, por Dios, qué vergüenza, que dirán mis amigos, que van a morir Mi hija más querida, no me lo hagas sentida, no me lo hagas sentida, no me lo hagas sentida Su fe tan absurda, su pena y su dolor A ver mi buen amigo, me la diga de usted, aunque no creo que sufra, igual que soy yo Cuando te daría mi miedo, por cambiarle mi dolor Que usted confiara como estoy, no me lo hagas sentida, no me lo hagas sentida Ya me lo hagas sentida, si no me lo hagas sentida, mi hija ría y yo